... Zaragoza cuenta desde hoy con una oficina de información... ...sobre el programa de regeneración y renovación urbana... ...en ella los ciudadanos pueden recibir información especializada... ...sobre la financiación de obras de rehabilitación... ...en edificios y viviendas... ...que se encuentran dentro de los ámbitos enmarcados... ...en el área de regeneración y renovación urbana de Zaragoza... ...conocido como ARRU. Estamos para atender a los vecinos del barrio... ...que como sabéis tienen muchos problemas de regeneración urbana... ...nosotros como ayuntamiento desde el minuto uno... ...en el que llegamos al gobierno nos pusimos a trabajar en ese sentido... ...sabéis además que de gestionar esta oficina... ...estamos impulsando y estamos trabajando desde el área de urbanismo... ...un plan especial de rehabilitación integral... ...para todo el entorno de Pignatelli. La oficina abrirá de lunes a jueves de 10 a 1 de la tarde... ...dos personas informarán sobre las ayudas públicas a la rehabilitación... ...aquellos propietarios que deseen llevar a cabo... ...obras de este tipo en edificios y viviendas. Para poder tramitar todas estas ayudas... ...lo cierto es que a veces los ciudadanos se encuentran ante trámites complejos... ...y la gente de Zaragoza Vivienda está aquí precisamente para ayudar... ...y precisamente para informar a todos aquellos propietarios... ...que se quieran acoger a las ayudas de la RU. El ayuntamiento trabaja en las bases de la convocatoria... ...que regirán las solicitudes de estas ayudas... ...que pueden llegar a cubrir el 60% del coste de la obra de rehabilitación. Se prevé que el plazo de presentación de solicitudes se abra en primavera.